¿Te imaginas cómo sería un mundo donde las ratas cocinaran y de mucha mejor forma que un chef reconocido a nivel mundial? Pues hoy en Pende Pelijadas veremos el resumen de Ratatouille. La historia comienza explicándonos el restaurante de Gusteau, el mejor chef de todo París. Gusteau fue por mucho tiempo distinguido gracias a su talento para cocinar, incluso publicó un libro titulado Cualquiera puede cocinar, que tenía sus mejores recetas. Lamentablemente, ante una mala crítica, su restaurante fue decayendo al punto de tener 5 estrellas a únicamente poseer 3. Tanta presión provocó que Gusteau muriera. A partir de aquí, inicia esta increíble historia. Conocemos a nuestro prota, Remy, una rata que tiene un gran olfato y a diferencia de las demás ratas, él no quiere solo comer basura, prefiere deleitarse comiendo cosas preparadas y con buen sazón. Salió fresita el Remy. El güey hasta camina en dos patas para no tomar la comida con las patas delante sucias. Su padre Jango, debido al gran olfato del chico, lo pone a trabajar detectando si entre la comida recolectada, esta tiene veneno o cualquier madre que pueda matar a las ratas. Si bien Remy es bueno en lo que hace, su sueño es aún más grande. Remy seguido ingresa a la casa de una viejita y en la televisión ve el programa de Gusteau el Chef, sintiendo mucha admiración por él al punto de querer cocinar. Un día Remy junto con su hermano Emil se encuentran un champiñón y empiezan a reunir ingredientes para hacerse un asadito bien chingón. Remy y Emil suben al techo de la casa de la viejita y empiezan con un asadito, pero un rayo les cae encima quedando a toda madre los champiñoncitos. Remy, todo extasiado por el sabor de su obra, quiere acompañarla con especias de la viejita, pero es descubierto por la anciana, la cual está bien pinche loca y a escopetazos intenta acabar con las ratas. Está claro que la señora es estadounidense. Después de varios balazos a lo pendejo por todas partes, el techo de la casa se cae y todo el grupo de ratas escapa de la propiedad. Remy toma el libro de Gusteau e intenta alcanzar a su familia a través del río, sin embargo se queda atrás perdiéndose en las alcantarillas. Remy está aguitado, ha perdido a su familia y a pesar de esperar nadie viene a buscarlo y para acabarle de chingar al Remy le dan brita. Remy busca comida y se encuentra con un restaurante donde estaba a punto de comerse un bolillito, pero en eso se aparece el fantasma de Gusteau, que en esta historia va a ser algo así como su conciencia. Gusteau le dice a Remy que él no es un ladrón, sino un chef, así que Remy empieza a inspeccionar la zona y al subir a la cima de un edificio donde se encontraba, resulta que el güey está en París y tiene a un par de metros de distancia el restaurante de su ídolo Gusteau. Remy va al restaurante, viendo como los chefs cocinan platitos fifís. Aquí conocemos a Linguini, un aspirante a chef que no tiene talento en absolutamente nada. Linguini es hijo de Renata, una recién fallecida exnovia de Gusteau, quien como última voluntad quiere que le den trabajo al tarugo de su hijo. Skinner, un chef chaparrito bien mamón, es el encargado del restaurante y acepta al chico, pero como un lavaplatos. El Linguini empieza a chambear y el pendejo tira una sopa, así que el güey intenta recomponerla echándole ingredientes a lo pendejo. Remy es testigo de cómo la está cagando el muchacho. Molesto por lo mal que está haciendo las cosas, la rata se cae accidentalmente en la cocina del restaurante. Remy sabe que si los humanos lo ven, lo van a tasajear, así que intenta escapar por la ventana. Pero poco antes de salir, el fantasma de Gusteau le sugiere que arregle la sopa que el pendejo de Linguini saboteó. Remy se pone manos a la obra, y después de echarle unas especias y cositas ricas, el Linguini lo descubre. Para acabarla de fregar, Skinner llega. Linguini esconde la rata, pero se lleva un cagadón por parte del chef, ya que descubrió que el chico estaba saboteando la sopa. Mientras Skinner regaña a Linguini, otro de los chefs lleva un plato de la sopa a un cliente. Parece que ya valió madres todo, pero para sorpresa de todos, la sopa está buenaza, y la comensal es ni más ni menos que una crítica gastronómica, la cual hace una buena crítica sobre el restaurante. El Skinner quiere correr al chico nuevo, pero Colette, una chef toda ruda e intensa, lo convence gracias al lema de Gusteau. Cualquiera puede cocinar. Así que Skinner le da otra oportunidad a Linguini, con la condición de que al día siguiente vuelva a preparar una sopita como la que él supuestamente cocinó. Mientras los humanos charlan, Remy intenta escapar, pero han descubierto y el Linguini lo captura. Skinner le advierte que se deshaga de esa rata, así que Linguini lleva a Remy en un frasco hasta un río donde planea arrojar al roedor. Remy le hace ojitos bonitos al chico, quien decide no arrojar al animal. A su vez, Linguini puede ver que Remy entiende sus palabras y le propone que cocine junto a él la famosa sopa a cambio de salvarlo y brindarle un hogar. Linguini libera al roedor, pero éste corre a toda velocidad. Esto no era parte del trato. Pero al ver que el joven está en una situación complicada, siente empatía por él y regresa para cumplir con su parte del trato. Al día siguiente, Linguini lleva a Remy dentro de su ropa, con la intención de que éste lo ayude a cocinar bien. Pero Remy solo puede comunicarse con él a través de mordidas, poniéndole una madriza al bello cuerpecito del aspirante a Chef. Claramente su plan es una reverenda mamada. Remy se oculta entre el cabello de Linguini y al jalar de su cabello, logra que éste esquive a uno de los camareros. Y así se da en cuenta de que Remy puede manipular el cuerpo de Linguini. Oye, oye, despacio cerebrito. ¿Cómo pasa esto? ¿Quién sabe? No tiene ningún pinche sentido, ni modo que la greña de Linguini esté conectada a su cerebro. Pero bueno, el chiste es de que por fin servirá para algo el bello. Remy y Linguini entran en casa de este nuevo y extraño método de manipulación corporal, dominándolo. Ahora sí, esconden sus estómagos, porque estos dos güeyes van a hacer magia con sus manos. Remy y Linguini preparan la sopita, y el Skinner le permite al aspirante a Chefs trabajar en la cocina con la supervisión de Colette, quien le enseña a Linguini todo lo necesario para poder ser un chef chingón. Skinner planea vender comida congelada, explotando la marca de Gusteau, y mientras veía la correspondencia, se le ocurre abrir la carta de la famosa Renata, en la cual venía escrito que ella y Gusteau tuvieron un hijo. Pinches vatos vagos. Y adivinen quién es la bendición de ambos. Pues sí, el mismísimo Linguini. Skinner se caga del miedo. En el testamento del reconocido chef, menciona que si en dos años después de su muerte, no se aparece ningún heredero a reclamar el restaurante, éste pasará manos de Skinner. Falta tan solo un mes para dicho reclamo. Así que el abogado de Skinner, toma una muestra del cabello de Gusteau para compararlas con la del chico, a ver si de verdad son parientes. El chaparro culero va con Linguini, y le pide que prepare para un cliente unas mollejas, con la intención de que éste la cague y así despedirlo. Pero el Remy se prepara unas mollejas que pasaban de lanza, ignorando la receta original. La colette no está de acuerdo, pero un mesero se lleva el platillo que resultó ser un éxito total entre los clientes. Todos festejan por el talento del joven, y se ponen a pistear. Pero el ojete de Skinner anda de envidioso viendo al joven chef, y logra detectar a la rata dentro de su sombrero. A partir de aquí, el Skinner se pone bien paranoico, tratando de descubrir qué chingados oculta el Linguini bajo su sombrero. Al salir del restaurante, Remy se encuentra con su carnal Emil, quien lleva al brota con su familia de regreso. Remy cuenta que está trabajando con un humano, razón por la que el jefe se encabrona. Jango lleva a su hijo ante una tienda de trampas para ratas, y así, demostrarle que los humanos son una amenaza para su especie. Pero nuestro Remy no se agüita, y tiene bien claro que quiere seguir viviendo su sueño como chef. El culero de Skinner sigue jodiendo a Linguini, poniéndola a recoger al final de su jornada laboral la cocina, la cual es un pinche desmadre. Y el joven acaba de limpiar hasta la madrugada, quedándose dormido en la cocina. Remy llega y comienza a manipular el cuerpo dormido de Linguini. La Colette llega y comienza a charlar con el dormido chef, pero como toda vieja, al ver que no le están prestando la atención, se encabrona y le mete un chingadazo. Linguini despierta e intenta disculparse con la chica. Remy controla a Linguini, impulsándola hacia adelante, dándole un beso de Linguini a la Colette. Quien acaba recontenta, vieja golosa, bola de maníacos, échenles agua. El abogado se reúne con Skinner, y afirma su peor temor. El Linguini sí es hijo de Gusto. Ya solo faltan tres días para que el heredero reclame el restaurante, proponiéndole que siga manteniendo oculto el secreto, ya que el chico aparentemente no tiene idea de quién es su padre. Ese mismo día, Emil y sus otros hermanos le piden comida a Remy, quien buscando la llave para poder entrar a la bodega de los alimentos, se topa con el testamento de Gusto, y al ver la carta de Renata, se entera de la situación. Pinche Remy Arguendero. Skinner entra a su oficina, y descubre al ratón con los documentos, así que Remy escapa, y empieza una persecución bien loca por las calles de París. Remy logra escapar del pinche Chaparro Castroso, quien al no tener éxito arregla su oficina, llevándose la sorpresa de que Linguini ya tiene los documentos, y reclama su derecho como el legítimo heredero de Gusto. Linguini despide Skinner, y a partir de aquí su popularidad comienza a incrementar. Todos en París hablan del talento del chef, y esto atrae a la prensa. A Linguini se le sube la fama a la cabeza, y empieza de mamuncito a robarse todo el crédito de su éxito, a pesar de estar Remy presente, quien se encabrona al no ser reconocido por su socio. Un día, el crítico Antón Ego, quien en el pasado fue quien hizo la crítica negativa que un día a Gusto, llega al restaurante, anunciando que el día de mañana irá a comer, para evaluar nuevamente al restaurante. La cosa se complica más, y Remy le recrimina a Linguini, el que siempre se lleve el crédito, y no darle el mérito que el ruedor merece. Humano y Ratón se pelean, y el Linguini corre a nuestro prota. Todo esto ante los ojos del pinche Skinner, que andaba de chismoso viendo lo que sucedía. Yacy descubre que el verdadero chef es Remy. Skinner mete una queja con el inspector de salubridad, sobre la plaga de roedores en el restaurante. Remy, quien andaba ardido por el pleito que tuvo con Linguini, acepta permitirle el acceso a toda su familia al Gusto, y así puedan comer bien a toda madre. Pero mientras las ratas se echan un banquete con quesito y bolillitos gourmets, Linguini llega, quien se disculpa con la rata, pero de inmediato detecta que esta dejó entrar a toda su familia para comerse la comida. Linguini se encabrona con Remy, y lo corre junto con la familia, y a su vez le dice que se vaya a la chingada y nunca más vuelva. El gran día llega, es momento de que Ego visite el restaurante para probar la comida del prometedor chef. Linguini da un discurso de la chingada, y ni él ni los demás saben qué demonios dar de comer. Claramente Linguini sin Remy es un pendejazo que no sirve para nada. Al final, la presión es tal que simplemente se encierra en su oficina. Para eso me gustaba ese pinche pelirrojillo miado. Mientras todo esto pasa, el Remy estaba cotorreando con su hermano en la calle, pero nuestro prota cae en una jaula para ratas puesta por Skinner, quien quiere los servicios de la rata para iniciar su producción de comida congelada. Pero este chaparro culero no se detuvo ahí. Visita el Gusto y comienza a pedir lo mismo que el crítico gastronómico, para ser testigo de lo culera que estará la comida que le sirvan. Pero qué creen, ojana que significa familia y la familia nunca te abandona. La familia de Remy salva a nuestro prota Pedradas, y así nuestro rodador favorito coge rumbo a toda velocidad al Gusto, para ayudar a Linguini con el reto más importante de su carrera. Remy llega a la cocina del Gusto, pero todos los chefs lo ven entrando y se lo quieren echar a chingadazos, pero Linguini llega a tiempo para protegerlo y les cuenta toda la verdad. El verdadero chef siempre fue el ruedor. Esos bastardos me mintieron. Todos los miembros de la cocina se encabronen y se marchan. La verdad, no sé por qué. Mientras el pinche Linguini les paga tiempo, qué chingados tiene de malo trabajar con una rata. Y más, cuando toda tu vida trabajaste con el cabrón de Skinner. Hay a ellos. Todos se bajan del barco y dejan a Linguini y a Remy solos. El Linguini se agüita y se vuelve a encerrarlo en su oficina, mientras que Remy se queda solito. Pero Jango, el padre de Remy, llega y por fin lo reconoce como un chef. Y al ver lo importante que esto era para su hijo, llama a toda su comunidad de roedores a ayudar. Nadie tiene idea de cómo chingados cocinar, pero con el Remy orquestando todo, todas las ratas se ponen a cocinar. Estas ratas aprendieron a cocinar más rápido que el mismo pinche Linguini. Que mejor lo corran a él y las ratas se queden con el restaurante. Linguini sale de la oficina y es testigo del gran trabajo de las ratas, así que por fin hace algo y se pone a meserear. Para hacer las cosas un poco más difíciles, el inspector de salubridad llega y ve al ejército de ratas preparando la comida. Así que escapa listo para clausurar el restaurante, pero las ratas lo alcanzan y lo capturan. Estas ratas hacen de todo. Colette regresa al restaurante, ya que mientras se marchaba leyó el famoso lema del gran gusto. Todos pueden cocinar. Ella ve el gran esfuerzo que están haciendo los roedores y Linguini, así que decide cooperar. El momento de la verdad ha llegado. Es momento de prepararle el tan ansiado platillo a Ego, así que Remy decide que le den ratatouille. Un platillo que no pareciera ser nada del otro mundo, pero el Remy lo prepara con amor y le queda buenazo. Es momento de que el crítico se la trague toda, literalmente hablando. Ego prueba el platillo y queda extasiado. El ratatouille es tan bueno que este recuerda su infancia. Skinner ve la reacción del crítico y prueba el ratatouille, y todo ardido se dirige a la cocina a ver quién preparó el platillo, descubriendo a las ratas. Pero no se asusten, a él también lo amarran por pendejo. Ego está sorprendido, y quiere conocer al chef que le preparó tan excepcional platillo. Linguini le dice que aguarde a que todos los comensales se retiren. Así que sí, el Ego se pone a pistear por horas y horas. Tenía tiempo que yo no conocía ni me sentía tan identificado con un villano. Llega el momento, Linguini le presenta al Remy. Obvio Ego cree que se lo quiere empendejear, pero Linguini le muestra todo el proceso. El Ego, con un semblante serio, agradece por la comida y se retira del lugar. Al día siguiente, Ego hace su crítica, en la cual habla a toda madre del restaurante, y sobre todo del chef al que lo titula como el mejor chef de toda Francia. Lamentablemente no todo es miel sobrejuelas. El inspector de salubridad y el Skinner al ser liberados delatan al restaurante, así que tiene que cerrar por plaga. Y el Ego pierde su trabajo, quedando totalmente manchada su credibilidad. Pero no hay pedo. El Ego, que está billetudo, pone un restaurante donde adivinen quién cocina. Pues el pinche Remy, obviamente. El Linguini, así como Colette, también terminan trabajando ahí. Estoy feliz y enojado. La conclusión que esta película nos deja, es que si alguna vez capturas al inspector de salubridad, no lo liberes, aviéntale un río o algo. Pero si lo liberas, te van a clausurar tu changarro. Fin. Muchas gracias gente por ver el video. Si les ha gustado, regalenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube los esté notificando cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en las próximas pendepelijadas de tus películas favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!